Muy buenas a todos, estamos aquí en un no power con Ricky Vex. Vamos a morir todos. Vamos a intentar, no sé en cuánto está el world record, pero como que no. Si llegamos, que pasen puntos, intentaremos una 50 por supuesto, aunque esto no será el drop 50 que teníamos que esperar. No sé si es cosa mía. ¿Oís como una voz? Una voz. Bueno, vamos a hacer puntillas, sino para empezar. Aquí no hay nadie. Supongo que lo estábamos subiendo a 1080. ¿Cuánto tenías que está a 1080? A 1080. Bueno, en total el Black Ops no va a nada. No va a 60 Gps. Ah, PS... sí. ¿Qué coña? 1080... Y 30. Y 30 Gps. Y 30 Gps. La capturadora para que sea a 60 Gps, solo es 720. Pero que... el Black Ops 1 va a 40, diría. A baja también, lo que sea. 40 Gps. Este episodio siempre es mejor que la mierda de la capturadora. Ya. ¿Tienes que cambian la pistola a próxima capa? ¿Cambian la pistola? Podría. Porque la Atlas es la de... Porque están en una empresa de Atlas. Que se van a otro lado. Dios, que a mí me gusta esa mierda de pistola. Aquí la única trampa que hay en low power es... Esto es. No, no es así. Ni siquiera mi ex-mujer se acercaba tanto. No puedo matarlos con la mente. Necesito munición. Entraban muchos. 3. Están moviendo esto. Sí. Es buena señal. Están moviendo acá al rápido. Pero han llevado a 2.800. Cuando ha... Cuando ha empezado a sumar. En principio está el... El micro en volumen máximo. El micro en volumen son los otros los otros. ... El micro en�들 ya... ... ... El micro en volumen. El micro en volumen. El micro en volumen, el micro en volumen. Acá es que el micro en volumen. El micro en volumen. De acuerdo. Si, no te he arrasado, no, es de la capa no. Estoy siendo Black Ops, yo no tengo que despegarme un dato, no? Si, Black Ops lo pega mejor, pero... Los Black Ops nos pegan más cerca, digamos, la mayoría de veces que en el Black Ops, pero el Black Ops se recupera rápido. Aquí. Seguiría por el lado de lejos, no? Aquí también hay maquina de fuerza, ahora que lo guardo. Oh, qué guay, estoy matando zombies. Cómo me divierto. Toma. Los zombies no respetan el objetivo. Uh! Pues si te acabo, no, no es útil. Ya me queda pirata. Después de esta ronda. Si no hubiera explotado, le habría llegado más. Buen disparo, Dempsey. Quizá te pasas por donde los zombies. Todo un loco tocarría a Nicolai. No. No... No. 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 Si esto fuese un custom map podríamos tirar piñas, como te dan los mismos gustos Te dan 110, rajes o... o tires una piña o dispares Te dan 130, 110 manualmente Te dan 100, me tiro en la cabeza y no sigo Te dan la cara de poco No 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 se si hay un top arriba. Si tienes. Si no. Este es el ultimo. ¿Has dado el arma? Si tienes. Ahí no haces atalle, pues si ya tocó la opción. Oh, pues si se hace tocar la opción, también. Ahí... Llegó que no tiene. No. No. Igual a ti. Ha estado haciéndolo por nadie... ¿En player? Pues laestas. Si. No se acaban mejor a ver... Acabo... Acabo de romperlo, ¿no? Sí, voy a hacer botella... Pasado un poco... Vivo... ¡Sí! ¡Murid, putas babosas! Vamos a ver... No... ¡Debo cuidar cada bala! ¡Estoy acabado! No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo... No... Interesante... Pues... Por eso a ver si nos da... Va a cuesta más... De esta bala de arriba, eh... Está seco... De esta bala de arriba... ¡Estas cosas terminan por agotarse! ¡Vale! ¡Casi pico! Vale... Esto podría ser... De esta bala de arriba... 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 Eh... Hola... ¿Dónde ha salido? Vale, está cojo... Pero... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Queremos mal! ¡Pero está dando muy buenas caídas! ¡Tío se ha caído! ¡Joder! ¡Qué buena tío! ¡Ahora me toca a mí, hombre! ¡Venga, muchachos! ¡Ah bueno! Perdón... Estaba picando... Perdona... ¡Va a ir a la mano! ¡Bueno! ¡Va a ir a la mano! ¡Vamos! ¡Vamos, quedémonos! ¡Con el braille y tal! ¡Tenamos la caja! Sí, claro... ¡Vete tú! ¡Vamos! ¡Sobrevive y ya volve! ¡Eh! ¡Vas con la bufera, tal! ¡Claro! ¡Y vendrán monos para darse la munición! ¡Ey! ¡No! ¡Pero con el braille nos quedan ellos! A ver, que los zombies no vienen... No vienen muchos ahora... No había hasta quemado... ¡Vendrá a mi sitio! ¡Va, apuesta! ¡Va, apuesta! ¡Adiós, caca! ¡Qué caca! ¡Gravín! ¡Ustedes muertos! ¡Se siento como un capitalista acumulando bajas! ¡Me encantan estas monstruosidades! ¡Monstruo! ¡Te estás descomponiendo! ¿Esto significa que también puedo grabar el doble? ¡Si! ¡Estoy Sis! ¡Es demasiado fácil! ¡Probaré a cerrar los ojos!